Bueno, sensaciones de un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para nosotros de seguir trabajando como ya lo estábamos haciendo pero obviamente que cuando viene un entrenador nuevo es un nuevo comienzo con mucha energía por este parón que nos ha limpiado un poco la cabeza ojalá nos sirva para arrancar más fresco y empezar a sumar puntos que es lo que todos queremos ¿Para dónde la competición? ¿No queda otra cosa que trabajar, trabajar y trabajar? No, obvio, obvio, justamente a nosotros nos cayó en un momento que lo necesitábamos porque veníamos de tres derrotas muy duras donde debíamos conseguir algún punto, no conseguimos nada entonces nos vino muy bien, ojalá nos sirva de cara a lo que viene porque de verdad necesitamos empezar a sumar y empezar a levantar esto lo que viene es 20 de diciembre Guadalajara, 21 de diciembre Atlético Madrid cabeza ya en ganar esos dos primeros partidos para empezar la levantada Ni hablar, ni hablar, primero Copa que es importante seguir, avanzar en esa fase y después un partido muy duro con el Atlético pero creo que en estos años también hemos competido muy bien y ojalá esta vez además de competir nos podamos traer algo más que es lo que todos queremos Y ya por último Lucas, la afición, la situación no es fácil, no está siendo fácil en la temporada pero sigue apoyando al equipo, sigue creyendo, hay que ir a muerte por ellos también, ¿no? Ni hablar, ni hablar, tanto por la afición como por nosotros mismos estamos pasando un mal momento, un mal semestre, un mal comienzo de temporada ya está por llegar la primera vuelta, hemos sufrido mucho tanto la afición como nosotros y nada, somos los primeros que queremos sacar esto adelante para que podamos festejar todos juntos en este año tan especial para nosotros que nada, se habló tanto en el inicio y que haya salido tan mal la verdad que es un disgusto muy grande pero que hay que ponerle el pecho y ojalá empecemos a ganar y a sacar esto adelante que nos lo merecemos todos